En la cadena SER, segunda acepción, con Ignatius Farray y Miguel Maldonado. Juan Ignatius Delgado, Alemania. Y a Miguel Maldonado. Gracias. Gracias. El primer programa después del que hicimos de Noche de Vieja. Ah, no, perdón. Ay, Dios mío. Bueno, creo que la gente también sospecha que los que se han emitido hasta ahora no eran así. No han mantenido la sorpresa. De una actualidad rabiosa. Claro, los programas, se puede decir, no directamente. Los programas que se han emitido hasta ahora los teníamos grabados. Y este es el primero en el que nos encontramos en el 2024. ¿2024? Un año espectacular para todo el mundo. Así que nada. ¿Por qué también andas fijamente a Fernanda? Porque Fernanda es la que a lo mejor me mira como diciendo, no tenías que haber desvelado que las últimas semanas. Pero la gente ya lo sabía, ¿eh, Fernanda? Yo creo que se notaba. La gente que lo vio aquí, ¿ustedes notaban que eran programas que habíamos mejorado grabadas? No. ¿O parecía? No, no lo parecía. Bueno, suficiente. El público. ¿Qué pasa? Hay gente aquí que son todos nuevos, menos una persona que dice que es súper nueva. Vamos allá. Y que tendrá un misterio. Efectivamente. Esta persona que está aquí detrás, y ahora hay que señalarla, enfocarle con la cámara, pedirle que hable, darle un micrófono, etcétera, etcétera. Pero ella dijo que era súper buena, o sea, súper buena, súper nueva. Súper buena no sabemos si es. Pero dijo que era súper nueva con una... Con un matiz. Con un matiz. Lo que pasa es que... Por realidad no es súper... O sea, quiere decir... Esto es un clásico. Es una persona que viene a acompañar a otra persona que sí que está muy dentro de la movida. Exacto. Que es el que está con ella. Que es un máquina. ¿Por qué? Que es un puto loco. Es un puto loco. Porque ahora mismo se va a quitar la sudadera y... Atención a lo que viene. Veréis, veréis, veréis. Puedes venir hasta aquí para que se vea bien en el plano. Ponte aquí conmigo. Qué vergüenza, cole. Ven, ven, ven. Uf, increíble. Ven aquí, ven, ven. Mira, mira, mira. Ven. Mira, mira, mira. Hazme una foto así. Hazme una foto. Hazme una foto. Es incómodo. Es incómodo para todo el mundo. ¿Puedo salir yo? Qué incómodo esto para todo el mundo, eh. Que no figuro para nada. Mira, mira, mira. Gracias, tío. A mí esto a la cabeza no me viene bien porque yo ya tenía, ¿sabes tú? Es cierto, delirio de que soy el mejor. Claro. Tú lo gritabas. Lo gritabas, soy el mejor conmigo de España. Lo gritabas ahí en la terraza de la... De la serie. Soy el mejor conmigo de España. Porque lo soy. Después de Juan Dávila. Juan Dávila me supera. ¿Sabes que Juan Dávila metió 8.000 personas en Bilbao? Pero no hay más habitantes en Bilbao. Pero eso es reducir la población de la capital. 8.000 personas. Juan Dávila, en Bilbao. En Bilbao. Hostia. Luego que si está España rota o no sé qué. Claro, pues fíjate. Bueno. Igual hay cosas que unen a España. Entonces, este loco de los cojones... Pero son como varios rostros tuyos, entiendo la camiseta, pero con poses determinadas. Entiendo que eres tú. Dejémosle que lo explique él. ¿Por qué has decidido hacer ese engendro? Realmente es un regalo. ¿Un regalo de quién? Para ti mismo. De mi novia. Ah, de tu novia a ti. Sí. Que no es ella. No, ella es la hermana de mi novia. La hermana de tu novia. Muy bocaso dice esto, pero bueno. Pero bueno, yo me voy a callar. Me voy a callar. O sea, que yo... Y tu novia ha decidido no venir por vergüenza. Porque está trabajando. Bueno, ya. Porque como ella es una persona de... ¿A qué se dedica? ¿A qué se dedica? Es recepcionista ella. ¿Dónde? En una clínica de fisioterapia. ¿En cuál? No lo voy a decir. ¿En la dirección? No lo voy a decir. Dilo. No. Dilo. ¿Qué tal si no? Me hace falta a mí eso. A ver, dilo ahora. No. Uf, casi, casi. El caso es que se ha traído a su cuñada, ¿vale? Que es la que ha dicho que no nos conocía. Dice, yo es que no sé quiénes son. Por eso dijo súper nueva. Súper, efectivamente. Como subrayando. Y entonces ha visto nuestra mirada del tigre y ha dicho, ah, no, perdón, perdón, soy súper fan. Soy súper fan. Pasó de ser súper nueva a súper fan. Entonces, ahora cuando tú coges el micrófono... Con la intención... Sí, sí, coge, coge, cógelo. Con la intención de que no nos metiéramos contigo. A ver, cuéntanos, ¿cómo te llamas? Elena. 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 Nombre falso, claramente. Totalmente. ¿De dónde eres, Elena? De Madrid. ¿De Madrid, de dónde? De Villaverde. ¿De Villaverde? El del medio. Villaverde es un poco salajevo a veces, ¿eh? A veces. A veces no es... Hay que tener contactos, es verdad. Sí, porque ahí se vende mucha droga. Sí. Pero también hay gente muy guay. Hay gente que la compra. No tú, ¿verdad? No, 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 no. Bueno, ¿sabes quién es, Nacho? Soy Policía Nacional. Esta es la brigada antivicio. Nacho, hazle, hazle... Villaverde del medio lo hice para despistar. Para que la policía no sepa muy bien dónde encontrarte. Hazle un poco lo tuyo, Nacho. ¿No sabías que esto lo hago yo? No. ¿No, verdad? Voy a estar flipando. Pues mira, en Villaverde del medio lo voy a petar. Cuéntale, cuéntale lo del... Lo del incesto. Ah, sí, que hay muchos incestos. En Villaverde. Es general, en Villaverde no, en general. Ha sido un confinamiento muy duro y mi teoría es que cada vez hay más incestos. Entonces, cuando tú dijiste él es mi cuñado, yo digo, bueno, ya verás. Pero entre cuñado no es incesto como tal, ¿no? No es incesto, ¿no? No es infidelidad a secas. Claro. Claro. O sea, tiene que ser las hojas así como más... Sí, serían cuernos al uso, vaya. Efectivamente, Elena, bien dicho. Muy directa, Elena. La de Elena, sí. Nacho, explícale, por ejemplo, lo de... Chupo pezones. Chupo pezones. Digo, chupo pezones a la gente. ¿A quién? A gente rando. A la gente del público. Sí. No creo. Sí, sí. ¿Que no? Ah, que no te lo crees de verdad. Pues es... Pero bueno. Es verdad que... Tengo localizado... Hay un punto ciego aquí en el estudio donde las cámaras no lo pillan que ahí me sacó la polla. Sí, pero son los más... Pero que no me conocías. Pero que es cierto todo. Pero como has estado tú en Villaverde del medio perdiéndote esto. Es verdad. Pero que es verdad todo, ¿eh? Es verdad. Claro. ¿Cómo haces que tú seas más incómodo todavía? Sí, sí. No busques apoyo fuera. No busques apoyo fuera. Estamos solos aquí los tres ahora mismo. Padre separado tiene sueño miope. No, no, no. Él no está allá. Estamos los tres solamente. Cuéntale lo de... Wikileaks. Tú estás como... Para que ella descubra... Para que descubra al monstruo, ¿no? ¡No! No, cuéntale... Cuéntale... Hostia, todas las cosas que yo suelo repetir en el programa... ¡Claro! Pues claro, es que Elena es mi público perfecto. Claro. Porque no sabes nada de las cosas que yo... Cuéntale lo de... Ni saber lo de Wikileaks... Eso, eso. Ni... ¿Eh? Que le dice la hija, el padre. Padre. Lo de Wikileaks. Que se entere usted lo que está pasando. ¿La hija? Le dice la hija, el padre. Al padre. Ah, déjame... Hija mía, dice el padre. El padre era hija. Díjame a mí, ¿no? Déjame, hija mía. Le dice. Y entonces le dice otra vez. Le dice... Entonces, y ahí ese diálogo entre ellos... ¡Pum! Mira, te invito a verme... ¿Quieres...? ¿Te puedo invitar a una actuación mía? Sí. Sí. Pero tú actúas. Yo actúo, yo actúo. Ay, Dios mío. Esto es lo más humillante... Lo más humillante que me ha pasado. Dice el cuñado, eres la mejor, Elena. Eres la mejor. Que soy súper fan. Sí, sí. No, 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 de verdad. Cuéntale... Si quieres luego te doy mi teléfono. Doy mi teléfono a la gente. Esto es cierto. Una vez lo doy en público. Lo hace mucho. Lo de los pezones, paso. Pero lo de la actuación, vale. Es verdad que con lo de los pezones... ¿Te hace ilusión lo de la actuación? A mí me hace mucha ilusión. Vale. ¿Y tú crees que es... Pero tienes que ir luego, eh. ¿Puedo llevar a mi cuñado? No. Sí, sí, hombre. Hombre, no. Que no venga... O sea, cuñado se puede llevar a lo que vos más quieras. Le voy a pedir a mi hermana que me haga una de estas. Pero con mi cara. Pero con su cara. Claro. Vas a ser mi fan número uno. Necesito varias fotos, pero... Están en internet, ¿eh? Ah, bueno, vale. Hay fotos suyas en internet. Famosísimo, ¿eh? Ignatius Ferray. Vale. Pero entonces luego tú te tienes que hacer una mía. Vale, yo encantado. ¿Pero esto qué es, Elena? Nos hacemos fans. Nos hacemos fans. Y yo voy a verte a Villaverde del medio. Venga, va. ¿A qué te dedicas tú, Elena? Yo te invito. ¿A qué te dedicas tú? Y yo trabajo en un hospital. Uy. Vale. Vale. Pues mira, un día que tenga recaída de las mías... Es que él recae a veces. A veces recae. ¿En qué? A él no le mire, Elena. Estamos aquí los tres solamente. A veces recaen sus cosas. Es que tiene cosas. Tengo miocardiopatía hipertrófica. Tengo miocardiopatía hipertrófica. Insuficiencia venosa. También. Bueno, eso... Si al final... Eso es... Entre los dos yo... Tú también, es verdad. A ti te operaron, ¿no? A mí me operaron, a mí me operaron. Con un láser guapísimo. Insuficientes. Pero crach insuficientes. Al final, mirad, es que nos... No es que ya nos gustemos. Es que nos convenimos. Sí, ¿no? Quiero decir, creo que... Es que Elena está así. Creo que a ti te va a gustar mi comedia. Y a mí me va a gustar Villaverde del Medio. Tu labor hospitalaria. Y tu atención médica. Pero ¿y si un día tú vas, por ejemplo, por el retiro, Nacho? Sí. ¿Y te encuentras con un viejo? Ah, claro. ¿Otra cosa que hago? Escucha, escucha. Porque yo tiendo a ponerme nervioso, a sufrir de ansiedad. Hay aquí, hay muchas capas. Y para tranquilizarme voy a caminar por el retiro durante horas. Horas. Él solo por el retiro. Y muchas veces cojo a la gente, especialmente a ancianos. Ancianos. Les cojo por el brazo y les digo, ¿por qué me creaste, Yepeto? Es que exponer a una persona de golpe a todo Ignatius es como Trapoddy cuando se cae la alfombra. Me siento como que estoy empezando. Claro, esto me hacía falta. Me hacía falta. Es verdad, Elena. De verdad. Porque creo que había llegado a un punto en el que ya era incapaz de sorprender a nadie. Ya había llegado a un punto que no era capaz de sacar material nuevo ni nada. Y contigo es como volver a empezar. Luego, es que, mira, por ejemplo, hay otra cosa muy curiosa que es que, la casualidad, es que si, por ejemplo, si hubiera alguien que se llamara Elvis, de apellido canario, y esa persona se dedicara a imitar a Elvis, ¿ay qué pasaría, Nacho? Que la casualidad... Que... Pero se llama Elvis. No se llama Elvis, él no. Pero si hubiera alguien que se llamara Elvis... Me miras con una cara, como diciendo, con esa inocencia, con ese brillo de esperanza en la mirada, como diciendo, ¿de verdad todo esto está por descubrir todavía? Tienes que imagínate que alguien se llama Elvis, de apellido canario, y se dedica a imitar a Elvis de forma, digamos, profesional. Y es canario. Y es canario. Pero eres tú. No, no, tú, imagínate un caso. De una persona. Entonces diría, claro, mi nombre es... Sí, Elvis canario, y la casualidad, que soy el Elvis canario. No, la mía es que no es una cosa curiosa. Sí, no. Y luego otra cosa mía que cuento mucho es, si tú tienes sartenes una encima de otra... Que eso ya es material mío también, ¿no sabes eso? Si tienes sartenes puestas una encima de otra en tu casa, es que no eres rica. Esto aquí lo que pasa es que es un chiste mío. Yo un día dije que si tú tienes... O sea, que si tú puedas sacar una... Voy a hacerlo un poco. Si tú puedas sacar una sartén, antes tienes que sacar otra de encima, quiere decir que no eres de clase alta. Me cuadra. No, no, me están cantando. ¿Hacemos así toda la hora? No. No, dice ya no, no. Eres muy amable, porque sin saber un poco lo que podía pasar, te has entregado de una manera con mucha honestidad y muy directa. O sea, que de verdad. Y además me miras así, creo, esa mirada, que de verdad, yo no veía esa mirada desde mis primeras actuaciones. Es verdad. Esa mirada como diciendo, puto loco. ¿Soltamos la presa ya? Sí, bueno. Pero la invitación va en serio, ¿eh? Luego nos damos el número de teléfono. No le doy el número de teléfono, Nacho. Sí, pero para estar en contacto para la invitación. Dale tu mail. O mi mail. O el de tu repre, igual, pues también dáselo. Bueno, también, también. Y eso se encarga ella. Bueno, pero que me haría ilusión de que poder invitarte. O a mí también. Vale. Sí. Bueno. ¿Ya? Ok. ¿Sí, seguro? Sí, sí. ¿Seguro? Yo lo veo perfecto. Perfecto. Gracias. Gracias, Elena. Y gracias a... Pablo. A Pablo también, por supuesto. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Alguien más quiere exponerse a esto? Que la gente te dice, no, no, yo no quiero, yo no quiero. ¿Alguien quiere decir algo? Hay que contar todavía al mayor del público y al más joven. El mayor, uno que ha dicho por aquí fácil, creo que eres tú. ¿Y tú que ya tienes? 47. Eso no es mayor ni es nada, hombre. ¿Y el más joven? Soy yo mayor que tú. Soy yo mayor, pero pásenle el micro que es que no se escucha. Soy yo, o sea, tengo yo, yo soy yo de, tengo 50. ¿Di qué edad tienes? 26. 26. ¿Alguien menos? 26. ¿Tú tienes menos? Pues sí. ¿Alguien menos? Toma, toma. ¿Cómo te llamas? Sonia. Hola, bebé. ¿A qué te dedicas, Sonia? Pues yo soy socióloga. ¡Uh, qué lista! Pero no ejerzo. Y soy camarera. Ah, amiga. En Valladolid. ¿En Valladolid? Sí. ¿Vives en Valladolid? Sí. Yo voy mucho a Valladolid. Nadie querría ir a Valladolid. ¿Y qué haces aquí? Eh, veros. ¿Has venido sola? Sí. Uy. Vivo sola en Valladolid. He venido a veros por hacer algo diferente que no se ha trabajado. No vives sola. Suena. De verdad, no vives sola en Valladolid. Vives con todos nosotros en Valladolid también. Vivo. No, no, no. Vives. Estamos todos contigo de corazón allí. Vives con muchos fascistas en Valladolid. Exactamente. Vivo, de hecho vivo con una de Vox. ¿Qué? Pero es la secretaria del presidente de la Cámara de Valladolid. ¿Vives con ella? Sí. ¿Es tu compañera de piso? Sí. ¿Una fascista? Exactamente. Pero ella, ella... No, por gusto. No, por gusto. Pero ella habla, por ejemplo, a veces de los negros. Eh, no. No dice nada. Esquiva el tema. Esquiva el tema siempre. ¿De qué habla ella generalmente? No habla. No limpia, no... ¿No limpia? ¿Qué hija de puta cochina marrana que no limpia? ¿Cómo se llama? Vamos a decir su nombre de aquí. Ana. ¡Ana! Limpia la casa marrana. No, pero bueno, Ana no vive ahí. Vive... ¿Pero es que quedamos? Viene una de las semanas. Hace sus cosas y se va. Hace sus cosas nazis y se va. Lea el Mein Kampf un rato y se va otra vez. ¿Y qué te parece el presidente de tu comunidad autónoma que es Juan García Gallardo Fritz? No lo conozco, no me gusta, seguramente. Pero sabes que es un fascista, ¿no? Sí, sé que es fascista, pero yo un poquito. ¿Pero tú de dónde eres? De Cádiz. ¿Eh? ¿Tú también eres de Cádiz? ¿Y qué haces en Valladolid? Vaya contraste, ¿no? Trabaja... Sí, estamos fatos en Cádiz. O sea... Pero si trabajas de qué manera. Exactamente. En Cádiz también hay muchos bares, mucha alegría. O sea, ¿soy gente alegre? En verano, en verano. Sí. Uy, ya está un poco tensa. No, no, hay cosas, no. ¿Cómo que negocian invierno en Cádiz, hombre? ¿Se hacen barcos y tal? Bueno, ahora hay carnavales, pero... ¿Es verdad hay carnavales? ¿Y antes había un alcalde así hippie? Bueno. ¿El Kichi? Ahora no es alcalde, ¿no? No es tan comunista, como dicen. Uy, 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 uy. Pero vamos, pero... ¿Cómo que está comunista, como dicen? De hecho, porque es... Seguro que la compañera... Es troquista, es troquista, de hecho, el Kichi. Exactamente. Es troquista. Seguro que la compañera de piso de la que habla es de Sumar, por ejemplo. Pero para ella todo es fascismo. Esto es fascista, ¿no? El Kichi, un fascista. El Kichi no es tan comunista. Pero tú, ¿en qué parte del espectro ideológico dirías que estás tú? ¿Estalinismo? Yo... Aquí en votación hay que decirlo. Adelantando a Lucía Botero. Adelantando a Lucía. ¿Es un partido? Adelantando a Lucía Botero. No, no. Adelante, Andalucía. Ah, vale, vale, vale. Hostia, entendí. Adelantando a Lucía Botero. Adelante a Andalucía, porque a Andalucía le hace falta que alguien le diga, venga, vamos, vamos, ¿entiendes? Ese era el de Kichi, el de Teresa Rodríguez. Sería como de Río Atasuno, pero en Andalucía. Igual, exactamente igual. Exactamente igual. Vale, vale, vale. Gracias, amiga, ¿eh? No, sigue, sigue un poco. Gracias por ser tan... Que sea incómodo esto un rato más. Mucha suerte con la sociología, además. Lo tienes ahí terminado. Está complicado, está complicado. Está complicado, ¿verdad? Está complicado. Está complicado, está complicado. ¿Es que se puede trabajar de sociología, aparte de dar clases? Hacer encuestas. Investigación. Haciendo encuestas en el feed. Sí, escribiendo y haciendo cosas de esas. ¿Escribiendo? Articulillos. Sí. Sobre los negros. Qué incómodo es esto, ¿eh? Es tensísimo. Porfa. Coma a Madrid. ¿Soltamos también ya esta presa? Gracias, amiga, de verdad. Gracias por ayudar. Gracias, amiga, creo que sí. Bueno. Gracias por ser tan guay. Ahora ya sí, ¿no? Ahora ya podemos empezar el programa. Gracias. Tú, si ves que yo me levanto y tal, tú, no... Yo no dejo de hablar. No digas nada tampoco. Quédate en silencio, que eso queda muy bien siempre. Rata, sí, en silencio queda... Muy bien. Bueno, pues nada. Pues ya ha acabado mi sección. Esto es lo que yo puedo hablar. A partir de ahora, esto... Bueno, tú, Elena, que tú esto no lo sabes. Entonces, el programa va de que se coge un concepto y se busca una segunda acción inventada. Que ni eso sabías, a lo mejor. Tú sabías nada de esto, ¿no? Eso lo ha explicado Pablo, ¿no? Bien explicado. Entonces, claro, a mí Nacho es una persona expansiva, por lo general. Entonces, yo me he cogido este hueco de ahora de incomodar a la gente, porque sé que ya una vez que se dice cuál es el tema de hoy, él tiene siempre muchísimo que decir y yo ya no puedo intervenir más. Entonces, yo ahora doy la bienvenida a todo el mundo. Y ahora empiezo yo. Y ahora vuelvo a hablar con vosotras. Agradezco al público de estar aquí y le pido, por supuesto, un fortísimo aplaudimiento para la doble F, Fernanda Fernández. Un fuerte aplauso. Hola, Fernanda Fernández. Es la productora del programa. La productora del programa, ella es la que hace un poco todo el asunto. Entonces, yo le digo, doble F, pues se llama Fernanda Fernández. Que quedáis una coña diciendo, ese nombre es falso, porque no puede ser, ¿no? En fin, te digo, Fernanda Fernández, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Qué has comido esta mañana? Hoy tuve un desayuno muy paupérrimo. ¿Paupérrimo? Sí. Pero un segundo, si es paupérrimo, no puede ser muy... Bien visto. Puede ser extremadamente paupérrimo. Sí, terriblemente paupérrimo. Terriblemente paupérrimo. Mexicanamente paupérrimo. Es mexicana, Fernanda. Sí, soy mexicana. Es chilanguita, como dice ella. Es. ¿Pero qué has comido esta mañana, entonces? Pues es que tengo volteado el horario todavía. Porque estuviste en México. Sí. ¿Disparaste? Eh, no. ¿Seguro? Seguro. Mira que en México disparáis muchísimo, ¿eh? Yo no. A los periodistas, sobre todo. Más bien me habrían disparado a mí. Que esto se dice poco, por cierto, quiero decirlo más. Sí, es terrible la situación de los colegas en México. A veces también hacemos estas cosas serias, como para dar un poco de denuncia a estas cosas. Sí. Terrible. Sí. Sí. ¿Ves? Todo. Sí. Dicho esto. Dicho esto. Pero también se dispara para celebrar, por ejemplo, el Año Nuevo. Por supuesto. Me gusta mucho. Pa, pa, pa. Una balacera. En el norte. Bueno, y en el sur. Bueno, no venimos aquí a hablar de la terrible situación de mi país. Por lo menos no hoy. Vale, perfecto. ¿Nos quieres contar, Fernanda, cuál es la palabra de hoy? Sí. Pensé que ibas a decir mi desayuno, Pau Perri. Ah, ¿es verdad? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Un café con leche y un bollo. ¿Un bollo? Sí. ¿Verdad que es tristísimo desayuno? Bueno, es un desayuno bastante estándar. Pero yo como mucho. Bueno, yo no. Es verdad que ella, bueno, mira, otra cosa que hace a veces es que cuando va a comer aquí a la ser, a veces se lleva lomos y tu eso en el bolsillo. Estás loca. ¿Verdad? Es verdad. Fue en una servilleta. Se lleva lomos en el bolsillo. Que los tiene guardados en el cajón de... Qué grande. Adelante, doble, cuéntanos. La palabra de hoy es performance. Performance. ¿Y según la RAE? Según la RAE, proviene de la voz inglesa y hay dos definiciones. La primera es rendimiento y entre paréntesis proporción entre el resultado obtenido y los medios utilizados. Vale. Pero es rarísimo. Está bien, está bien. Lo dice el Choca mucho. Ahora entramos en eso. Su segunda acepción, en cambio, es actividad artística que tiene como principio básico la improvisación y el contacto directo con el espectador. Nah, tengo mis... Mentira. No, pero para mí eso sería... Yo estudié historia del arte, ¿sabes? Yo sé un montón de arte. ¿Es verdad? ¿Todo es verdad? Que no me pongas cara. Que es verdad. Es verdad. Estamos pasándonos con Elena muchísimo, pero es que está siendo muy divertido. Vale. Esto es todo entonces, ¿no? Por ahora, sí. Vale. Perfecto. Lo dejamos así, entonces ya dejamos que Nacho empiece. Tú dices que no es una definición demasiado buena, actividad artística. La segunda, no. No. Actividad artística que tiene como principio básico... Chao, doblece. Gracias. O sea, desde el punto de vista de historia del arte, actividad artística que tiene como principio básico la improvisación y el contacto directo con el espectador. ¿No lo ves tú...? No. Ahí la RAE lo que ha hecho ha sido mezclar tres cosas. Porque dentro del mundo performance, está la performance en sí, está el happening y está el fluxus. Claro. Han mezclado las tres. Vale. Corrígeme. ¿Fluxus no es el movimiento original del que parte todo? No. No. ¿Fluxus es una cosa distinta a performance? Es una evolución. Ah, es una evolución. La performance es un hecho artístico interpretado, pero no tiene por qué tener carácter de improvisación ni buscar interacción alguna con el público. Porque cuando se busca interacción con el público, eso es un happening. Un happening. Vale. Y cuando tiene un componente más de improvisación e incluso de renegar un poco de cualquier tipo de habilidad, habilidad técnica sobre la materia que se está haciendo, es fluxus. Ah, vale. O sea, fluxus, digamos. Fluxus es cuando se toma toda la chufla, claro. A mí me viene bien el fluxus. Fluxus es como si yo coja la misma y me diga, me voy a dar un concierto. Y hago, eh, ven. Fluxus sería lo que yo digo de quipitcutre, un poco. Sí, 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 por ahí va, por ahí va, por ahí va, por ahí va. O sea, había... Esa es otra cosa que él dice mucho. Quipitcutre. Quipitcutre. En inglés, lo dice en inglés. Es que lo estás descubriendo todo el universo. Todo, todo, todo. Es que picaselo todo allá un poco siempre. Es que esto mismo, fíjate, imagínate que las dos conversaciones que hemos tenido con nuestra amiga... Ay, perdón. Elena. 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 De Villaverde del Medio. Y Elena y Sonia. Y Pablo. Y Pablo. Pero estas dos conversaciones, especialmente con Elena al principio, que hubiéramos tenido conciencia nosotros de que eso sería un gesto performativo, de performance, de cómo conoces a alguien que no tiene ningún dato sobre ti y de repente está descubriendo todo un mundo nuevo que cualquier persona que se dedica a estar arriba de un escenario haya podido crear a lo largo de los años. O sea, sería una performance este encuentro que hemos tenido si hubiéramos tenido conciencia de eso. Sería más un happening en este caso. O un happening en este caso. Y la conversación con Sonia hubiera sido preciosa de hablar con una socióloga, en el fondo, que no encuentra... Ha sido un poco el análisis político del país, desde tu punto de vista de una persona con ideas progresistas. No, ideas progresistas no. Es... Adelante, adelante. Apuro de Stalin. Claro, claro. Apuro, apuro violé en la cabeza. Desde una comunista... Ahora mismo la verdadera izquierda en este país eres tú, Sonia. Es que aparte, no la había oído, pero antes, cuando estábamos aún fuera de cámaras, ha dicho que a ella lo que le gustaría realmente es clavarle un piolé en la cabeza al Kichi. Qué grande. ¿Lo has dicho o no lo has dicho? Ya está. Por eso que han sido en sí mismas... Más troquita y es que claro, como... Date cuenta, como siempre, creo que aquí la clave también está en el... Es broma, ¿eh, Kichi? En el... Es la broma. Kichi. Todo guay. El cambio de punto de vista. Porque las conversaciones antes parecían, bueno, surgieron, sucedieron, digamos, en ese momento del espacio-tiempo. Pero ahora recordándolas, al recordarlas desde un punto de vista como que te sales desde fuera, le das un... Puede parecer un concepto de performance. De performance. Que también hacemos mucho esto. Aquí de los micro vamos a los macro a veces también, ¿eh? Sí, sí. No, no. Esto es... Bueno, pero yo tenía ese... Gracias, Elena, por todo. Gracias, Elena. Que la vida en general... La vida en general... A lo que iba. La vida en general, si le cambiamos el punto de vista, cualquier momento de que vivamos en nuestra vida, enmarcado o situado de cierta manera, se puede considerar en sí misma una performance. Lo de antes, en ese momento, no tenemos conciencia, pero desde ahora, desde el recuerdo, ya queda conceptuado como que pudo ser una performance. Podría haberlo sido. Significativa en tal o cual sentido. En tanto, en cuanto. Esa es la idea que yo quería como... Ah, bueno. Pero aparte de eso, yo traía como unas reflexiones que he hecho en Navidad acerca de nuestro programa. Ah, pero esto es como un... Necesito quitar esto. ¿Por qué? Porque lo voy a necesitar. Ah. Necesito un poco de espacio. Vale. Yo, como Miguel ha dicho... Miguel Suello. Muchas veces yo, por torpeza, tiendo a acaparar demasiado la palabra. A veces sí. Tengo poco oído, no soy capaz de escuchar y ahí estoy muy limitado. Sí. Muy limitado. Yo le hablo y no me escucha. Entonces, eso se acaba convirtiendo en una broma, en una huella en sí misma del programa, pero también en una dificultad a la hora de sacar el programa adelante. Un día estuve catorce minutos sin decir ni una palabra. Entonces... ¡Qué láctima! Así es lo que dije yo. ¡Qué láctima! Se me ha ocurrido una cosa, Miguel. Ahí, ahí, ahí. Que es lo que se me ocurrió estas Navidades. Que yo creo que va a solucionar este problema para siempre. Para ayudarme a mí, ¿sabes? Para ayudarme a mí, yo lo que necesito es visualmente... Porque otra cosa, Miguel y yo somos teoría, yo soy teoría, él es teorema. Yo soy teorema. Yo tiendo a irme por las ramas... Y yo voy más. Y él va más a lo práctico, a la... A lo pragmático. A lo pragmático, más que a lo práctico. A lo pragmático y a lo material y a tener una imagen... ¿Como Marx? ¿Como Marx? Una imaginación visual... Como tu ídolo, ¿eh? Una imaginación visual muy concreta. Muy concreta. Entonces, todo lo que yo tiro para arriba, que se va por las nubes, él lo baja a tierra y por lo menos ahí es el contrapeso mío. Yo soy teoría, él es teorema. Y yo, y yo... Es increíble esto, oye. Que tiendo tanto a los tractos... Es que deberíamos tener un plano, primerísimo plano de la cara de Elena todo el rato. Sí, la verdad que sí. Yo necesito ejemplos visuales, que Miguel me lo suele poner... Suelo ponerse. Para yo situarme. Entonces, se me ha ocurrido... He traído una pelotita. ¿Qué? Que si yo, visualmente, te paso la pelotita... No te... Si te... Si te paso la pelotita, yo visualmente ya sé que no puedo hablar yo. Solo puede hablar el que tiene la pelotita. Bueno, vamos a ver. Es que lo hemos arreglado. La verdad que sí. Es que era tan fácil como esto. Ah, no, perdona, que estoy hablando. Sonido me está mirando como diciendo no. Acaba de romper tu regla. Perdón, perdón. Nacho, estás hablando. Claro, claro, perdón, perdón. Stalin. ¿Por qué era el mejor? Vamos a verlo ahora mismo, ¿no? Vamos a estudiarlo. Oh, Stalin. ¿Héroe o superhéroe? ¿Verdad? Hablemos de eso. Eh, ya me he cansado. ¿Ves? Ahora me toca bien. Te toca a ti. La otra cosa que tenía pensada para el programa Segunda Excepción... Espera un segundo, disculpa. En el fondo... ¿Y si en algún momento queremos hacer polifonía o hablar los dos un poco a la vez? O sea, o... Pues ya me traigo más pelotitas. No, a ver, este... Mira. Dale. Si estamos así... Si estamos así, podemos hablar los dos a mismo tiempo. Así podemos hablar los dos. ¿Ves cómo visualmente... Es incomodísimo esto, además. Tensísimo, que tiene la mano fría, además. Se la tiene caliente. Es un contraste así como... ¿Cómo lo ocupa como productora del programa, Fernanda? No sé qué ocurrió esta solución. Yo al culán de chocolate hasta hace... Iba a decir más tiempo del que es verdad, porque es hasta ayer. ¿Culán de chocolate? Le decía pulán. ¿Ah, sí? Y me dijeron, no es con P, es con C. Y dije, bueno. Y nadie te lo corregió. Un dato que aporto. El pulán de chocolate. Véngelo así siempre ahora. ¿Y por qué...? Entonces, la otra cosa que se me ha ocurrido... Para el programa... Sí, dime, Nacho. Ya que se llama segunda acepción... Segunda. Eso puede interpretarse de muchas maneras. Por ejemplo, una de ellas... No la hay tantas, tampoco, ¿eh? Bueno, la convencional es... Hay que moverlo a esto mientras. La convencional es... En el diccionario de la Real Academia hay una primera acepción para las cosas. Te dan una definición oficial y nosotros buscamos una alternativa sobre esa palabra. Una alternativa, siempre. De ahí viene lo de segunda acepción. Suele ser disruptiva. Pero imagínate que tú, cada una de nosotras y nosotros, es una primera acepción. O sea, en ese sentido somos una persona única, ¿no? Aquí ya siento esto porque ya me he perdido. Y de repente aparece la otra persona. La otra persona sería la segunda acepción. La irrupción de la otredad. Y ahí aparece la otra persona. Está ahí. A la que yo le... Pero como... Segundo, esto no lo ha entendido. Si tú serías la primera acepción, yo sería la segunda acepción. La otra persona con la que tú de repente te encuentras, tienes que compartir un espacio. El volumen aquí de espacio que compartimos, de repente, pues... Tú lo haces bien porque eso tú lo manejas bien. El que tengo dificultad ahí soy yo, que muchas veces acaparo más espacio del que me corresponde. Entonces es segunda acepción. Una persona es una acepción. La otra persona es una segunda acepción. Y así sucesivamente. Vale. Somos distintas acepciones de la humanidad. De la humanidad. Vale, bien, bien. Muy bien, muy bien. Y la otra idea que tenía es que me parece muy bonito que la primera acepción signifique las cosas que tienen un sentido, perdón, un sentido muy nítido. La primera acepción es las cosas en la vida que tienen un sentido muy claro. Y segunda acepción ya es pasarlo a sucio. Pasarlo a sucio y emborronarlo. Vale. Entonces me parecería muy gracioso que aquí en nuestro programa la segunda acepción derivara a ensuciarlo todo. A crear ruido. Stop making sense. Pero porque lo dices en condicional, futurible, como si no fuera eso lo que ha pasado desde el primer momento. Es que, claro, de hecho, iba un poco por ahí. Claro, claro. Me hacía gracia porque, de hecho, sin haberlo hablado de antemano... Eso ha pasado siempre. Eso ha pasado. Eso ha pasado. Al final se ha emborronado la primera acepción. La primera acepción sería el mundo de las ideas, que tenemos todos... Platón y todo eso, ¿eh? Ese ideal... Filosofo también, tú y a mucha filosofía. Ese ideal que tenemos todos y todas, pero luego... Luego, va, lo bajamos a la tierra y ahí se enfanga. Y esa sería la segunda acepción. Correcto. Eso es lo que hacemos aquí un poco. Gracias. Si queréis podemos seguir con el tema, que era la performance, que por ejemplo... La primera acepción hace referencia a la calidad con la que se realiza algún tipo de actividad, ¿no? Doble F. Doble F estaba ahora mismo riéndose. Y se pone en serio de repente. Sí, perdón. Es que de repente me di cuenta de que la caja estaba allí y yo no recortaba haberla dejado allí. No, no, tú la has dejado aquí bien puesta, pero él le ha dicho, no, espérate que esto lo quito, porque ahora me hace falta, cosa que no ha sido verdad en ningún momento, no me ha hecho falta para nada. Bueno, para que ahora hay más espacio. Ah, para que se viera la pelotita, vale, vale. Sí, sí tenía un sentido. Entonces, hace referencia a la calidad con la que se realiza algún tipo de actividad. Eso no lo entendí. Y es que, ¿sabes lo que pasa? Que hay un streamer muy gracioso. Cuando tú haces una performance es como que haces algo como muy... No, pero sí, eso es la segunda, pero la otra es en plan de, pues, hoy LeBron James ha performado a este nivel o a este otro. Pero que ha hecho una actuación especialmente memorable. Bueno, si es al máximo nivel, sí, ya está de lo que iba. Hay un streamer que se llama El Chocas. ¿Sabes quién es El Chocas? ¿Sabes quién es o no? Sí, sí, sí. El Chocas, sí, El Chocas, porque es galego en realidad. Me lo enseñó mi hijo. Te lo sé, claro. Que es un chico así que habla mal y pronto. Bueno, gallego. No, pero que insulta mucho. Vale, vale, vale. Tiene un toquecito así como de misoginio, un poquito así, un poquito, un poquito, un poquito de misoginia tiene. Pero un poco nada más. Y entonces él, uno de sus cortes más virales, fue porque dijo que LeBron James había estado performando al máximo nivel. Vale. Y entonces a mí me hace gracia... Esa es la palabra performando. Performar. Que yo no sé si eso se puede decir en castellano, ¿no? Bueno, pero bueno. Bueno, se entiende. Me dice, pero no sé si está aceptado. Pero ahora mismo lo corroboro. Vale, gracias, WF. Y el caso es que ahora el Chocas, este en concreto, se ha comprado una casa. Una casa que le ha costado muchísimo dinero. Se compra una casa ahí, un piso de puta madre, un ático, bla, bla, bla. Y le ha hecho una reforma, bla, 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 se ha gastado dinero también. Y entonces ha hecho un vídeo de estos de... Señando la casa. Señando la casa. Mira, aquí, está aquí donde cago, no sé qué, y todo eso. Y el caso es que se ha gastado un dinero increíble, pero la casa parece una sala de espera de un hotel de Logroño. ¿Sabes que estas casas que son como impersonales por completo? Es como un Airbnb barato. Pero él está muy contento. Vale, vale. Y a mí me pareció... Eso era a su gusto. A mí me pareció bonito que él dijera, esto está increíble, porque tiene una tele que sale del techo, o no sé qué. Y dije, pues vaya que se llama fea. Pero yo si el choca es feliz, yo estoy feliz también. ¿Y él ha performado ahí su...? Él ha performado al máximo nivel. Su... Al máximo nivel. La idea que tenía él en la cabeza la ha llevado... La ha llevado... A hacer esa vivienda. Bueno, él no, supongo que habrá contratado un tipo de... Te imaginas que hubiera sido también... No, creo, no, creo que haya hecho eso. Y hasta aquí la parte del choque. Puedes seguir, Nacho. Entiendo esa posibilidad de decir algo performativo. Por ejemplo... Lo tengo ya. Adelante. Según la RAE informa, el verbo performar es una adaptación innecesaria del inglés, to perform, que tiene numerosos equivalentes en español, dependiendo del contexto, como realizar, ejecutar, desempeñar, rendir, actuar e interpretar. Gracias, doble, pero es innecesaria. Innecesaria. Hay que tener que decirse una choca, ¿verdad? Pero imagínate, por ejemplo, lo que hablábamos antes con Fernanda, que Fernanda hoy en su desayuno ha performado algo simbólico. Algo simbólico. No al máximo nivel de... No, pero estás... En su desayuno ha performado la precariedad... No, pero estás ahí dejando dos cosas así. Fermenticia. No, Fernanda, de alguna manera... Es que todo lo que hacemos en la vida, si lo miras desde otro punto de vista, cobra ese cariz representativo, simbólico, de repente. Y a eso me refiero, que cualquier cosa, si le cambias ese ángulo, según cómo lo miras, se convierte en algo performativo. Como el desayuno de Fernanda hoy. Ahí es donde quiero llegar. Yo creo que el cambio de esto, lo hablábamos... Te devuelvo la vida. El rollo de esto estuvo, lo hablábamos antes en la terraza, la famosa obra de Duchamp, la del urinario, la de la fuente, que de repente cogió ese urinario de unos baños públicos masculinos y lo colocó en un pedestal, en un museo. O sea, simplemente cambiando el punto de vista, el marco, digamos, eso ya pasa a ser una obra de arte. El arte está no tanto en la cosa en sí, sino en el que la observa, en el que toma conciencia de eso desde fuera. Estoy hablando un poco a lo loco. Pero si hacemos eso con la vida, en general, entonces ya aparecen actos de performance por todos lados. Es la concepción esa de teatro mundi, ¿no? Hasta en la sexualidad. Ahora es que se habla tanto... A veces se pone turbia la cosa también, ¿eh? A veces se pone... No, no. Ahora es que se habla tanto del género. No, no, no. Pasa a mí la pelota. No, no, no. Ahora que... Ahora que se viene un charco, toma. Mira la pelota como... No, no. ¿Del género? Bueno, bueno, se habla mucho del género a nivel científico, que si las hormonas, que si no sé qué... Uy, tremendo charco. A nivel político, a nivel político, que si las leyes esto, que si las leyes lo otro... Pero digo yo, la sexualidad y el erotismo, más todavía, claro, de cada una y de cada uno, no es un teatro, en el mejor sentido de la palabra. Tú te representas, tú... O sea, es el... Tiene mucho de teatralidad la sexualidad de cada una y de cada uno de nosotros. Bueno, bien, de momento, bien. Porque la imaginas, imaginas tu sexualidad, tu erotismo, y lo intentas llevar a la práctica. Es una actividad que tiene más verdad desde el punto de vista de performance, de teatralidad, de expresión, que desde un punto de vista meramente científico... Fisiológico. Fisiológico o de leyes políticas. Hasta ese punto es más importante, para la verdad de cada una y de cada uno de nosotros como personas, es más importante el teatro, la imaginación, que la ciencia o las leyes. De ahí que la gente ponga espejo en el techo. Claro, pues mira, sí, exactamente. Si pones espejo en el techo... Que yo sé a quién le apetecería ver eso. O sea, me parece el... El choca. El choca seguramente haya puesto... Porque en el techo, además, que ese peor ángulo, el culo ahí peludo... Caya, cállate, que desastre. Aparte que luego la gente piensa que folla muy bien y luego la gente no folla tan bien, en realidad. Hay que saberlo, que todo en realidad... No, no, eh. Pues mira, te daía... Y te da bastante pena todo, eh. No, no. Traía algo sobre eso. Hay gente que se graba follando eso, porque qué necesidad hay de verselo. Es que desastre. Y luego ahí está ahí... Te da un tirón. A veces... ¡Ay, ay, ay, ay! Es verdad, claro. Y todo eso viéndolo en el espejo. O en cámara, que hay gente que volaba. Gente que no se dedica a eso, quiero decir. La gente que se dedica a eso ya saben cómo hay que poner la cadera para que se vea bien. Pero yo, por ejemplo, si tuviera que hacer una película de ese tipo, sería un desastre. Estaría mirando la cámara todo el rato. Esa es otra también. La influencia del porno, porque, claro, estamos viendo... El porno es mal en general, eh. Vemos pornografía, entonces ya eso nos condiciona a nuestro deseo. Nuestro deseo... Ya parece que... Hay que ver menos porno en general. Lo digo, esto es en serio. Hay que ver menos porno. Está fatal eso. Lo digo en serio, está fatal. Bueno, lo que sea. Yo... ¿Por qué no me has dicho esto antes, Miguel? Siendo mi amigo, ¿cómo no me avisaste? No hay que ver menos porno, sino... Pero sí que hay que ver mejor porno. Hay muchos tipos de porno. Hay... A día de hoy hay porno que está bien. Pero es verdad que condiciona, hasta ese momento, hasta ese punto también tomemos conciencia de lo difícil que es tenerte un mundo propio. Claro. Porque estamos condicionados por las cosas que nos... Que... Bueno... Claro, es difícil saber quiénes somos porque nos hackean el deseo. Es difícil encontrar cuál es nuestro deseo personal propio. Tenemos que hacer un esfuerzo de imaginación. Esto es un clásico también, ¿no? Vale, vale. Esto ya lo he dicho muchas veces. No, pero está bien porque Elena no lo sabe. Entonces, mira, a propósito del sexo, se me acaba... Yo traigo el siguiente ejercicio. Yo he pensado... He pensado noticias, noticias que han pasado en la vida real, que mirándolas desde el punto de vista que estamos aportando aquí ahora, se pueden considerar performance. ¿De qué te reías? De todo. De todo. O sea, un segundo. Sí. Cosas que no son performance, pero tú las quieres reenfocar desde ese primer... Exacto. Lo que estamos hablando aquí. Cosas que en su momento... Estamos hablando de porno ahora mismo. Estamos hablando de porno. Pero, por ejemplo, yo tengo la noticia, las fracturas de pene se disparen en la vida, según un estudio. Eso es una noticia que ha salido en los periódicos. Las fracturas de pene... ¿Denis Rodman se partió el pene? Sí. Sí. Pero te voy a decir una cosa. A ver. Cuando te partes... Yo no lo sabía. Cuando te fracturas el pene, el efecto físico, o sea, visual, es doloroso, pero el hematoma te pone la polla negra. A lo mejor Denis Rodman no fue... Ni se enteró. A lo mejor ni se la fracturó, sino que como es negro, se la vio negra y a lo mejor lleva ahora la polla en cabestrillo. Denis Rodman con la polla en cabestrillo pensando que la tiene fracturada y en realidad es que tiene la polla negra como le corresponde. Como le... Denis Rodman La cara que está poniendo Elena. Elena. Ah, no, esto pasa a veces, esto pasa a veces, sí, sí. Sabes que es muy amigo del ídolo de Sonia, que es Kim Jong-un, por otra parte. Es Sonia, ¿no? Eso es verdad. Es Sonia, ¿no? ¿Tu nombre? Sonia, ¿no? Vale. ¿Y de Fidel? ¿No era colega también? Más de Kim Jong-un. Vale, vale. Que es el líder supremo de Corea del Norte y un señor que las ideas que propone casan muy bien con la ideología de Sonia. La ideología jucha en general y todo eso es lo que Sonia... ¿La ideología qué? Juche. ¿Qué ideología es esa? Ah, ¿quieres que entremos un poco en el mundo norcoreano? Ah, Juche es norcoreano. Claro, claro. Ah, vale. El Juche es la que se inventó básicamente el abuelo de Kim Jong-un que era... Kim Il-sung era el... el... el padre... No, perdón. Kim Jong-il era el padre y el abuelo es Kim Il-sung era que es un poco el que se inventó todo el tema Corea del Norte. Dijo, vamos a cerrar aquí un momento. Vale. Y vamos a cerrar y ya está. Vamos a cerrar. Vamos a cerrar. Y vamos a llamarlo Corea del Norte. Corea del Norte. Vale, vale. Los del sur son todos unos hijos de puta fascistas. Eso fue una idea suya. Suya, suya en la cabeza. Estalin... Como Villa Verde Alto y Villa Verde Bajo. Cerró el medio. ¿No se le ocurrió Corea del Norte? No, no. Como... Como Elena. Le dijo a Stalin... Stalin, tú me darías aunque sea 8.000 tanques. Hijo Stalin. Por lo que haga falta. Se los dio y entonces dijo cerramos aquí y hacemos un país estupendo. Ok. Libre de injerencias occidentales capitalistas. Y creó un país que es Bocatas y Cardinales. Según Sonia. Vale, vale, vale. Entonces él lo que hizo fue una mezcolanza de comunismo, budismo y ideas suyas propias. Entonces una cosa medio religiosa, medio comunista. Pero muy artificial. Todo muy premeditado. Actividad. No es que lo hizo él. Pero lo hizo él. Pero digo, no estaba en la... Si lo hizo él está muy bien hecho. Está madre. Pero no existía como tradición de esa parte de Corea. Bueno, sí, sí. O sea, él mezcló un poco todo el tema de filosofía oriental, religiosa, tal y cual con el comunismo. Esta línica, claro. Es una performance de país. Desde luego. Y creó un país estupendo. Vale, vale. Bueno, la que Sonia, pues fíjate. Sonia está muy a favor. Estando en Valladolid pudimos estar en Corea del Norte. En Piañán, por ejemplo. Adelante, Juan Ignacio. Tengo más cositas de lo de fractura del pene. Ah, perfecto. Que me parece... Vigándolo como performance. Mira que ha agitado una bengala así con Corea del Norte a veces, pero no ha habido forma de... No, pero lo explicamos, ¿no? Lo de Corea del Norte. Sí, sí, pero no. No, me refiero que he hecho... ¿Has visto... Ah, vale, que me despistaba para que yo no se quiera... ¿Has visto Jurassic Park? Sí. ¿Has visto cuando el tiramosario Rex... Esto lo hacemos mucho. Él habla así y yo luego lo bajo así a ir desconcretos. La metáfora visual que decíamos antes. Cuando el tiramosario Rex va a por los chiquillos que están en el coche boca abajo y Alan Grant lo que hace es para despistarle, saca una bengala y le hace... Y tú como que se lo lleva. Sí, sí, sí. Pues tú estabas con los penes que era un coche boca abajo y yo he sacado esta bengala que era... Corea del Norte. Los Juche. Dicho, a ver si me sigue por aquí. Pero he visto que ha soltado la bengala y ha sido otra vez a los penes rotos. Ahora, pero gracias a ti ya entiendo, ¿sabes que hay un grupo de música que se llama Juventud Juche? Amigo. ¿Lo conocías tú? Sonia seguro que lo siguen mucho. Yo no sabía... Pues mira, la performance de la fractura del pene que se convierte en una tradición navideña más. Poner el árbol, montar el pene... No. Perdón. Poner el árbol, montar el belén y fracturarse el pene. Pero como en familia, todos juntos... Claro, claro. ¿Unos a otros sentando? Como... ¿Cuándo clac, 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 clac? Bueno, sí. El día que tú quedes habitualmente esto se hace en el Puente de Diciembre. En el Puente de Diciembre ya se prepara a las cosas navideñas. Y luego, después de Año Nuevo, tenerlo como propósito de Año Nuevo. Dejar de fumar, ir al gimnasio y fracturarse el pene. Vale. Luego, rehacer los clásicos navideños. Pues solo en casa y con el pene fracturado. Love Actually. Corazones rotos y pene fracturado. Pero Nacho, para que eso sea algo performativo, debería hacerse, digamos, delante de un público. Bueno, entiendo que a lo mejor esto nos da una grieta por aquí. Pero se entiende la idea, ¿no? Sí, sí, perfectamente. Se fractura el pene y se parte la polla. Ah, me ha costado pillarlo. Se fractura el pene y se injerta el brazo. Esa no. O sea, como que igual que lo del pelo, que cuando te falta pelo te injertas pelo tuyo propio de otras zonas de tu cuerpo. Sí. Pues por lo que se hace. No es lo que he hecho yo, lo sabes, ¿eh? No es tu caso. Todavía. Pero eso se hace, ese tratamiento se hace. ¿El injerto? El injerto de pelo. Hombre. Pero de ti mismo. Claro. ¿Y de dónde lo coges? De aquí abajo. Ah, vale, dale, de la nuca. Claro, claro. Por favor. Pues lo mismo, se te fractura el pene y te cortas el brazo y te lo pones donde el pene. Lo hizo José Bono. Lo del pene de... Lo del pene no. Tiene un brazo de pene José Bono. Lo del pelo, lo del pelo José Bono. Aparece un día con un pelazo que flipas. Ah, perfecto. Y fue como, hombre, Pepe. Que ve demasiado cantoso. Sí. Pero esto, pero está bien, le queda bien a él. Sí, se le... Ah, pero... Sí, sí le queda muy bien. Un pelazo. Pepe. Pepe Bono. Del PSOE, partido al que Sonia, por otra parte, detesta. Ay, mira, Sonia, te estás cayendo a ti también mucho, ¿eh? Perdón. He traído una fotografía para contextualizar históricamente el tema de la performance. Vale. ¿Tú sabes quién es Juan Pareja? No. Ya que a ti te gusta tanto, ¿cuál es tu pintor favorito? ¿El mío favorito? Es que tengo varios, según la época del año en la que me pregunten, en serio. Hombre, yo creo que Velázquez. No. No dices que Velázquez. Velázquez es el segundo, creo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuál sería el primero? Rosco. ¿Rozco? ¿Marc? El arzobispo. Ah. Rosco. R-O-T-H-K-O. Ni lo conozco. ¿No lo conoces? ¿Rozco? Rosco, pintor abstracto. ¿Ah, sí? Pintaba así, franjas de colores, así grandes. Usted, lo voy a buscar. Si voy a enseñar una foto de Rosco. ¿Cómo se llama? ¿Se puede buscar una foto sobre la marcha? Sí, hombre. No de él, ¿eh? Él no hace falta verlo, hace falta ver sus cuadros. Será un señor así, con pinta de... Con D en medio, ¿no? No, no, no. ¿Ah, no? ¿Cómo es? R-O-T-H-K-O. Pintaba así, abstracto. Rosco, Rosco. No lo había escuchado. Mira, mira, así, así pintaba. El mejor pintor del mundo, el mejor increíble, increíble. Ah, pues no hay diferencia con esto, con Velázquez. Son unos cuadros tronches, claro, pero eso es lo bonito. O sea, el primero este y luego Velázquez. O sea, es del mismo estilo. La verdad que sí. Tiene que creerlo, Rosco, hombre. Hostia. ¿Sabes qué le hicieron un encargo? Mira, inciso histórico-artístico para que... El quechua no tiene de esto en su casa. El quechua no, el chocas. ¿Me ha dicho el quechua, el chocas? Chocas, quedas rebautizado oficialmente a partir de ahora. El quechua es, tú, quechua es. Deja de insultar a las mujeres, quechua es. No tienes cuadros de Rosco, el quechua. No, pues son unos cuadros muy caros, ¿eh? Vale, me imagino. Cuesta muchísimo dinero. Vale, vale, vale. Cuesta un dineral que flipas. En el caso es que a él le encargaron una serie de pinturas para decorar el restaurante del hotel, no me acuerdo si se llama el Season, creo que era. Era un hotel como muy de pijos. Sí. Entonces él dijo, vale, vamos a hacer una cosa. Yo os cojo todo este dinero que me estáis dando, pero lo que hizo fue hacer unos cuadros con literalmente color mierda. Y luego dijo, yo lo que he intentado es joderle la comida a todos los pijos que estén ahí comiendo. Pero entonces eso... El mejor. ¿Más roco? El mejor. ¿Roco? ¿El mejor. ¿Pero lo hizo con esa intención? ¿O por lo menos eso lo dijo en plan...? No, no, no. Dijo en plan... Sí, sí. Ahora que se jodan los pijos de los cojones. Y les jodía la comida a todos, con colores ahí oscuros de mierda y... El mejor. ¿Roco? El mejor. Qué grande. O sea, pues lo voy a investigar. Muy bien. Voy a ver si... Me interesa, ¿eh? Vale, vale. Vale, el roco lo apunto. Pues mira, lo que te traía era Juan Pareja. Juan Pareja. Que era un ayudante de Velázquez. Ah, sí, hombre. El retrato de Juan Pareja. Sí. Este era también pintor, ayudaba en su taller a Velázquez. Y luego se independizó, digamos, y ya inició su carrera personal como pintor por su cuenta. Y fíjate, él era racializado, era africano. Muy bien dicho, Nacho. Era negro. Muy bien dicho. Vale, vale. Muy bien dicho, ¿no? Sí, sí, sí. Es que lo que digo, ¿cómo digo que es negro? Bueno, es un Dennis Rodman. Y así lo pintaba Velázquez. Y atención, no te lo pierdas. Luego, cuando empieza su carrera como pintor individual, él se pinta también a sí mismo. Y se pinta así. Si podemos ver la otra pintura. Y aquí está. Ya no están tan realizados. Hay un proceso de Michael Jacksonizado. Es que eso te iba a decir, que la gente piensa que él es, que fue un pareja, es el de la izquierda, el de... Eso pensaba yo. Pero bueno, no, y ese es el otro. Es que se pintó de blanco total. No, hombre. Pero, pero qué clase de Billie Jean es esto. Es que eso te lo digo. Es que es el primer caso, Michael Jackson de la historia. Qué guapo esto. O sea, no sé, digo, digo, que es una performance de decir, voy a simbolizar, no sé, hasta qué punto el término raza o lo que sea puede... Puede ser performativo. Puede ser performativo, o sea, hasta qué punto podemos estirar ese concepto, buscar dónde está la frontera. Michael Jackson también hizo eso. Y pues el primero fue Juan Pareja. Qué máquina. Muchos artistas tienen... David Bowie. Muchos artistas tienen un rollo performativo. Más allá de que sea buen músico o buen cantante. Que lo era, que lo era también. Que lo era también. Tienen un rollo, se crean su personaje y eso en sí mismo ya es una performance. Prince lo hacía mucho. Prince también. Prince, que luego se llamaba... Sí, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El artista anteriormente conocido como Prince o algo así. Yo tenía... Mira, a mi pueblo había un tío. Esto me parece una genialidad brutal. A ver. Bueno, las peleas, ¿no? En todos sitios hay peleas. Pero peleas de pueblo, ¿no? En la fiesta del pueblo. De repente la gente se calienta por lo que sea y hay una pelea. Pues como puede haber en cualquier sitio. Sí. Y este tío, la genialidad del tío es que cada vez que le soltaba un puñetazo al otro, el tío se acompañaba diciendo... ¡Tel! No, un segundo. Un segundo. Pero... Pero Nacho... A ver, ¿qué pasó? Pues hemos estado antes un rato haciendo estos clásicos. Solo para Elena. Y ya es... Has considerado oportuno colarme ahora. Pero esto... Esto ya lo había dicho. Elena. Elena, ¿qué te ha parecido Elena? Otra dinámica nuestra, ¿sabes cuál es? Que Nacho repite muchos chistes. Suyos. Suyos clásicos. Entonces yo a veces estoy... Estoy atento porque digo, este ya me lo he metido antes. Y este chiste concreto... Nacho, pero esto es un clásico, súper clásico. Pero esto no lo había contado nunca. Tú te lo... Sonia se lo sabía. ¿Tú te lo sabías, Elena? ¿Y por qué se va a saber si no sabrían ni lo de Yepeto? Mira, me voy a quedar solo con Elena. ¡Claro! Todos los mundos de más fuera. Solo me interesa Elena. Vente a una actuación mía, por favor. Es que lo vas a flipar. Pero Nacho, pero... Pero Juan... Pero... 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 Lo habéis escuchado. Pero acabo de preguntarle. Pero ¿cuál es el chiste? El chiste es que el sonido que hace es gracioso. Y además si... Imagina la escena que es él realmente dando un puñetazo y él diciendo... ¡Di! ¿No como decía? ¡Di! ¡Di! Lo que quiero decir es que es un acto de conciencia. Tú ya no estás solo peleando. Tú eres consciente del acto performativo. Estás performando al máximo nivel. Estás performando. Entonces... Siempre es ese ligero matiz de punto de cambio de vista. Tengo más noticias. Aparte de la del pene. Otro acto... Bueno... El concepto... Me lo gustaría que me lo explicaras. ¿Qué consideras tú como un ready-made? Es que antes cuando he hablado de Duchamp... De Duchamp. Y lo has hablado como si fuera una performance. No era una performance. Era un ready-made. ¿Y cómo dirías que...? Un ready-made es cuando un artista coge un objeto cotidiano... Y simplemente por descontextualizarlo lo convierte en una obra de arte. Pero el objeto en sí ya existe. Claro, pues está ready-made. Tú lo puedes coger de un vertedero, si quieres. Sí, efectivamente. Vale, vale. O de donde tú quieras. Ya está hecho. Tú te lo encuentras y tú lo situas... Vale. Lo descontextualizas y lo contextualizas en un nuevo contexto... Que es el de una exposición artística o un museo o lo que sea. Entonces eso ya se convierte en un objeto artístico. Vale, pues yo... Porque ya al verse rodeado por una experiencia artística de otra forma ya se convierte en una obra de arte. Vale. Pues yo lo que digo es la performance sería un ready-made... Pero espera. Sería un ready-made lo único que en vez de con un objeto, con un hecho vital. Con un hecho de la vida. Depende. Que lo coges y lo metes en un museo. Depende. Cógese a Elena y la metes en un museo. Elena y a mí en un museo. Claro. Y yo contándole todo mi repertorio y ella... Eso sería una instalación artística. Eso no es el Reina Sofía. Una instalación es otra cosa diferente. Es otra cosa diferente. Vale. Pero entiendes un poco... Sin que sea exactamente así por donde voy, ¿no? Por ejemplo. En vez de un objeto cogemos un hecho de la vida. Y eso lo resituamos y ya se convierte en una performance. Por decirlo de alguna forma. Sí, claro. Sí, sí, puede ser. Mientras que tú le des esa... Esa intención. Esa intención. Pero, por ejemplo, si alguien quiere realmente investigar sobre el mundo performance y todo eso, la artista más significativa de ese mundo es Marina Abramovich. Hostia, es verdad. Que es la artista que más ha estado en ese mundo y más ha llegado, digamos, más lejos. ¿En el mundo de la performance? No más lejos, pero sí que abrió mucho camino. De hecho, una de las que hizo, una de las más famosas fue... Una en la que ella estaba... Ella se expuso en una sala de un museo y dejó alrededor objetos para que la gente los empleara sobre ella de la forma que la gente considerara. Entre ellos, por ejemplo, un martillo o una pistola cargada. Vale, vale. Y la gente tenía que tirar esos objetos hacia ella. Ella hizo eso y dejó que la gente hiciera lo que tal. Entonces, es verdad que al principio la gente era como más tímida y más precavida y la gente empezó luego a irsele un poco la olla y... Sí, sí, sí. Hostia, qué fuerte. Y fue una cosa dura de ver. Mira, esa es Marina. María Abramovich. María Abramovich se inspiró... Porque hay otro gesto performativo muy clásico en los años 60 de una mujer que alquiló un cine porno. Alquiló un cine porno y esperó a que entraran los espectadores, pues todo tío, en esa situación. O no sé hasta qué punto porcentaje, pero bueno, serían la mayoría tíos porque ese punto de vista... La performance puede coger un rollo activista también porque ella lo hacía con cierto activismo feminista en ese momento. Cuando todos los tíos estaban preparados para ver la película porno, salió ella con una metralleta, con un traje de cuero que tenía una apertura a la altura de su sexo, enseñando el coño. ¿No queréis ver coño? Pues aquí está el mío. Pues toma, coño. Y los tíos, por lo visto fue un escándalo, la gente pidió no sé qué tal, y ella quería montar esa performance. La gente pidió la de que le volviera la entrada y ella había comprado el cine. O sea, ella tenía derecho, comprado la sesión del cine. Y hizo ese gesto performativo. Eso luego, María Ibraimovic se lo copió y ella lo hizo en un museo. Copió la vestimenta que llevaba esa mujer, que lo hizo... Ahora no recuerdo el nombre, pero si buscas no sé qué tal, seguro que se encuentra... Busca no sé qué tal, a ver si aparece algo. No sé qué tal, cine porno. Metralleta, chocho, a ver si aparece algo. Metralleta, chocho... Chocha, metralleta, no sé qué tal. Es un gesto tan simbólico y activista, feminista, que María Ibraimovic lo hizo en un museo. Ella se puso en un museo así, con el mismo traje, la metralleta y enseñando el coño. Lo que pasa es que simplemente, al ya no ser la misma situación, ya lo cambia. Porque la otra estaba en un cine expuesta a los pajeros y a ver la que se liaba. Y ella está en un pedestal, en un museo, en ese entorno de seguridad. Bueno, bueno. Ese matiz ya lo cambia todo también. No menosprecias tú a... Pero la gente... A Ramovich, ¿eh? No la menosprecias, pero la gente en un museo no va con la misma actitud que va a un cine porno. Digo yo. No siempre. Se llama... Mira, esta es la de la derecha. Gracias, Fernanda. Se llamaba Valier Export. Ok. Si podemos ampliar la foto, a lo mejor. Un nombre inventado. Es la foto de la derecha, justo ahí. Sale sentada. Ahí está, justo en el... Donde la pantalla del cine, mirando hacia el público. Y el público... Buena performance, ¿eh? Buena performance. Buena performance. Y el público lo estaba flipando. Me gusta mucho también. Me gusta mucho. Muchas gracias, ¿eh? Y luego esta, ¿sabes qué? Mira, esa es la foto. Ok. Otro artista performativo. Otro artista... Es uno que se llamaba Joseph Beuys. ¿Vale? Que hizo una, en los 70 creo que era, que se encerró en un cubo de... de metraquilato con un coyote. O con un, no sé, un zorro, un coyote. O con un animal salvaje agresivo. Y estuvo ahí con él un rato y con la bandera de... De Corea del Norte. De Estados Unidos. O sea, entonces hay una cosa performativa de Estados Unidos. Y tal, vale. El caso es que luego, cuando Kanye West empezó a sacar discos raros y a juntarse mucho con Trump, hubo gente que empezó a hacerle una lectura sobre diciendo, no, no, no. Lo que está haciendo es un homenaje a la performance de Beuys, en la que él se encierra con un animal salvaje agresivo que es Trump. Vale. De Andrés, Estados Unidos, tal, no sé qué. Y entonces la gente lo siguió defendiendo hasta que ya no quedó más rápido que decir, ah, no, lo que pasa es que se ha vuelto loco por completo. Claro, claro. Cuando te vas a decir, los judíos... Es que la línea es fina también, claro. Son nazis. Que luego el tiempo le da la razón por otra parte. Fíjate. Bueno, afiliar era una obra de arte, era una profecía. Efectivamente. Judíos, nazis. Sí, sí, sí. Ok, pues... Bueno, ya podemos ir acabando, ¿no? Bueno, tenemos... Andy Kaufman sería dentro de la comedia... Cuando yo le digo que hay que ir ya acabando, él sigue. Ah, bueno... Pero lo digo rápido, lo que falta. Digo rápido, lo rápido. ¿Quedan unos minutos? Sí. Ah, no, no queda nada. Es que tenía otra performance. Pero si va súper rápido, sí. Una encuesta que se hizo. Que salió que el 44% de hombres... Hostia, esto es heavy. ...cree que la promoción de la igualdad ha llegado tan lejos... Y todo por culpa de Sonia, te das cuenta que es... El 44% de hombres cree que la promoción de la igualdad ha llegado tan lejos que ahora les discrimina a ellos. Imagínate esa encuesta... El chocas, el quechuas, una vez más... Eso fue una encuesta, ¿no? Y eso pasó. Pero imagínate que la encuesta hubiera sido en el plató del hormiguero. Ahí cobra un carisma performante. O a la salida del Santiago Bernabéu. ¡Eh, eh, eh! Yo soy el Madrid, yo soy el Madrid. Pero atención a la pregunta. Yo también. Ah, ah, eres el Madrid, Elena. La pregunta en sí que dio este resultado... La pregunta era... ¿Se ha llegado tan lejos en la promoción de la igualdad de las mujeres que ahora se está discriminando a los hombres? La pregunta es capciosa. Es capciosa. La pregunta ya va envenenada. O sea, es como si te vas a Israel y dices... ¿Se ha llegado tan lejos en la promoción del Estado palestino que ahora lo justo sería el nazismo? ¿Entiendes? Sigue, sigue, sigue. No, estos son actos... ¿Dónde va? Ah, por la libreta, Nacho. Ah, vale, vale. Actos performáticos que se me estaban ocurriendo. El 44% de los hombres cree que la promoción de la igualdad de la mujer ha llegado demasiado lejos. Y para protestarse fracturan el pene. Realmente, si lo piensas es poco, el 44%. Si el 44% de hombres piensa que ha llegado demasiado lejos la promoción de la igualdad, eso significa que hay 56% de hombres que ni se han enterado que se está promociando la igualdad. Entonces ahora, Elena, lo que hacemos es que suena una música así como de jazz y escribimos entre todos la segunda sección de la palabra performance. Pero hoy, por desgracia, vas a hacerla tú sola. ¿En serio? Hostia, Elena, por favor. No, 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 no. Por favor. ¿A eso es que quieras hacerla tú? ¿Quieras hacerla tú? Ahora decimos, Nacho, Nacho. Lo de los pelets de Galicia, de la performance. El rollo de los pelets. Sí. Lo de los pelets. Un segundo, un segundo. Hay un vertido, ¿sí? Que dicen que se pueden comer los pelets. Nacho, es la última hoja. Es la última, hostia. Simbólico esto. Los pelets son aptos para el uso alimentario, ¿eh? La junta cada día más cerca de acabar con el hambre en el mundo. Ayuso dice que el pellet más fresco es el de Madrid. A ver, Elena, ¿cómo definirías lo que ha pasado? Performance es, y hay que decir algo que tenga que ver con lo que se ha dicho en el programa, pero que sea así como raro. Gracioso. Te pongo otras así de ejemplo, mira. Por ejemplo. Ponlo claro para situarte un poco. Nosotros ahora, esta es la segunda acepción de performance. Por ejemplo, camisa es... No se entiende. Decadencia es huir a Roma... ¿Aquí qué pone, Nacho? Decadencia es huir a Roma... ¿Qué? Es que no lo entendemos. No entendemos ni lo que hemos visto en los dos. Algo nazi seguro. Venga. Preguntar es llevar al límite la generosidad y la complicidad de la confianza que te da la gente. Que te da la gente. Son como las definiciones. Es que al final conseguimos lo que habíamos dicho. Lo de emborronar la primera acepción. Decadencia es huir a Roma... A Roma. Porque los colores de... Es que no se entiende. Bueno, vamos a hacer la ley. Rápido es que un Opel Corsa... Ah, es que antes hablábamos muchas veces que teníamos un acuerdo con ellos, pero ya no. Se enfadaban por lo que sea. Bueno, denso es cuando Greta no consigue dormir... Dormirse... Uf, es que... Hostia, es que esto... Ah, esta es la buena. Lo nuevo no es. Un pedo es... No. Si es de Rajoy, dice... Solo Rajoy está a la altura. De segunda acepción. Performance... ¿Cómo lo definirías? ¿Qué ha pasado aquí, Elena? A partir de ahora, después de esta hora... ¿Qué es performance para ti? Después de la definición de la Real Academia... Ahora que consideras que es una performance para ti. Después de todo lo que has hablado. Performance es... Una actuación de Ignatius Parraig. Así. Pero tienes que venir a verme, que no me olvido. Perfecto, perfecto. Redondo. Con la guía. Pero con buena letra, que esa quiero que se entienda. Pero con buena letra. O sea, podemos incluir eso en la definición. Sí, efectivamente. Porque eso sí es verdad que sería un reto. Una actuación de Ignatius Parraig. Porque yo tiendo a ensuciarlo todo. No se entiende nada. Y esto sí que sería una performance. Pero ahora lo has clavado, Elena. Performance es una actuación de Ignatius Parraig, pero con buena letra. Eso es. Perfecto. Fue Elena increíble. Está muy bien, ¿eh? Gracias por todo. Y de menos 10 años. De menos 10 años. Soy la mejor, de verdad. All right. Perfecto. Gracias, ¿eh? Gracias por ayudarnos a sacar adelante el programa. Aquí lo tenéis. Vuestro es mío, ¿no? Gracias, Fernanda Fernández. Gracias, Carlos. Gracias, Ané. Gracias a Ané. All right. Gracias a todo el público. ¿Por qué no grabáis? No grabéis. Es broma. Podéis grabar si queréis. Es broma. Es broma. Podéis grabar todo lo que queráis. Gracias a todo el mundo. Que os den por culo. Hasta la próxima, supongo. Tampoco las traemos todas con nosotros, ya lo sabéis. Esta ha sido la performance. Ah, no. Ah, bueno, espérate. Hay que hacer la despedida, claro. Que no me acordaba. Ahora viene la despedida. Ahí viene la despedida. Tenemos hasta una performance. Esto no te lo sabe. Claro. Lo va a flipar. Sí me acuerdo, ¿eh? Siempre decimos una frase y él nunca se acuerda. Tenemos una performance y nunca me acuerdo cómo era. Vamos allá. Muy bien. No. Perdón. No. Gracias. Sí. Gracias. Muy bien. Gracias. Perdón. Sí. Muy bien. Perdón y gracias. Vamos. All right. Gracias, Miguel Maldonado, señoras y señores. Gracias, Farrai. Hasta la próxima, hombre. Gracias, Farrai.